Vienen las dos ondas, ¿cierto? Donde vamos a ver que la sonda, el canal 1 es la roja, canal 2 es la amarilla Entonces canal 1 es la roja y amarilla Voy a calibrar primero la roja a ver que tal como nos va con esta, ¿vale? Entonces aquí me dice que Esta partecita Me dice ahí que Son dos voltios pico a pico Entonces voy a coger ese dos voltios pico a pico Creo que hay que mostrarles mejor por aquí, ¿vale? Y de la otra parte de la sonda Entonces Esta parte, el ground, ¿cierto? Sería el ground o la tierra La colocaría ahí Entonces veamos El caimacito está como mucho mejor Más machere Listo, entonces ya lo hemos colocado ahí Dos voltios pico a pico de un kilohertz Dos voltios pico a pico de un kilohertz Está puesto acá, ¿vale? Entonces voy a buscar uno que sea de dos voltios pico a pico De un kilohertz Estamos con el que era canal 1 Que es el rojito, canal 1 Entonces me voy con el canal 1 Este Ahí lo deshabilité Acá lo estoy habilitando Acá deshabilité el canal 2 No me interesa el canal 2 por ahora Y dos voltios pico a pico ¿Cierto? Son dos voltios pico a pico Entonces aquí Bueno, un voltio, dos voltios Digamos que va a ser dos voltios ahí Dos voltios Si lo dejas en un voltio Bien Serían dos cuadritos Si lo dejas en 500 milivoltios Deben ser cuatro cuadritos Lo vamos a dejar a dos voltios por ahora Entonces solo que tome un cuadrito Y coberá un kilohertz Si no estamos mal en la calibración Va a ser un kilohertz ¿Está por uno? Sí La sonda Que yo tengo aquí Vamos a ver si la sonda está por uno O está por dos Entonces la sonda La tenemos Ahí está por uno Por uno Por uno Si lo tuviéramos por aquí en el software Le colocara por diez Se aumentaría por cien Se aumentaría ahí ¿Vale? Entonces por uno Tiempo de división Entonces te decía que era un kilohertz Entonces necesito una calculadora acá rápidamente Para hacer el cálculo Uno sobre mil Un, dos, tres Nos va a dar Cero coma cero cero un segundo Cero coma cero cero un segundos Cada cero coma cero cero un segundos Entonces van a ser Mil milisegundos Un milisegundo ¿Cierto? Va a ser un milisegundo Entonces yo podría estar ya buscando Si está sobre cincuenta Sobre cien Cien microsegundos Doscientos microsegundos Si decía que era un milisegundo Entonces a ver Un milisegundo Va que ando por aquí Un milisegundo Dos milisegundos Digamos que Cinco milisegundos Digámosle que un segundo ¿Dónde está un segundo por ahí? Mírelo Bueno, no se ve tan bien Entonces sería idealmente Un milisegundo Bueno, si Yo creo que ya es Dos kilohertz De dos voltios Pico a pico Dos voltios Pico a pico De pronto esta parte Si ya no me está gustando Me parece que está muy subido En la calibración Dice dos voltios Pico a pico ¿Sí? Entonces son dos voltios Pico a pico Me parece que está muy subida El nivel De donde arranca La onda Entonces pues Tocaría bajarla Vamos a ver si la podemos Bajar por aquí Autosetup Desde el eje cero De la onda ¿Cómo empieza a moverse? Punto Bueno, esta podría Ser para tomar Por ejemplo Un puntico acá ¿Esto cuánto es? Otro punto acá Podría ser este ¿Sí? De medidas Entonces referencias Sumar Restar Multiplicar Debir La señal No, que es de Un milisegundo Así la señal Como está desde aquí En el manual de calibración Pues desde el Elemento que nos permite Calibrarla Dos milisegundos Miren con dos Es como que El ancho haciendo Más Más Menos ancho Diez milisegundos Ahora pongámosla Un segundo Va a ser ya Una cosita muy pequeña Volvamos a un milisegundo Ahora hagámosla Más ancha Entonces Sobre más ancha Sería Quinientos Microsegundos Y ya está como bien Calibradita mi onda Para empezar a trabajar Algún circuito Entonces ya estábamos Calibrando Lo primero que deben hacer Calibrar ¿Sí? Su sonda Ahí está calibrada Estaba sobre por uno ¿Vale? Este estaba sobre por uno Entonces voy a calibrar La siguiente La siguiente que vamos a trabajar Que es color Rojo Entonces el color rojo Nuevamente Antes de Trabajar aquí Voy a cambiar ya Al canal dos Canal uno sale Para pintura Miren el canal dos Como está ahí abajo Entonces yo creo que De eso Yo creo que el canal dos Hay que subirla Mírenla Yo diría que hay que subirla La línea Esta El canal dos Acá la tengo Es como subirla Ahí ya empezó a subir Listo Ahí ya está Ahora sí ya calibremos Nuevamente entonces Hacer la misma Paso de calibración Acá Y el negativo Entonces coloquemos El negativo Por aquí Vale Ahí ya está La sonda ya está puesta Ahí está nuestra sondita Puesta Y tal vez viene Con mucho ruido No sé Entonces lo mismo Cuántos voltios Están aquí En esta Están dos voltios Eran dos voltios Son dos voltios Está también Por uno Voy a colocarle también A esta normal La podríamos trabajar Coloquemosla por ahora Auto Y empecemos a manejar Los voltios Aquí Lo que es de Lo que es de Esta sonda Es que está por diez La sonda está por diez Si toca colocarla Coloquemosla por uno Después la volvemos a calibrar Por diez Ahí estaba Si se nota Estaba por diez Entonces Pasémosla A por uno Ahí se ha pasado Por uno Ahora sí Ahora sí Ya está mejor Ya está como más bonita Ya está más bonita Esta sonda Esta sonda No que quinientos Que doscientos Ya vemosla ahí En quinientos Y como la anterior Yo creo que ahí está bien Le pueden hacer ahí Un pausa Y Otra vez Play Por uno Ahora la voy a pasar A por cien Vale Ahí está por cien Ahí está por cien Entonces Como ya está por cien Se estaba volviendo Ese por dos Se está volviendo Muy pequeñito Muy pequeñito Yo creo que Aquí en el nivel de voltaje Debería aumentarse ¿No? O disminuirse Venga a ver Lo mandé muy disminuido Acá más pequeñito Cincuenta Cien Milivoltios Doscientos Doscientos Quinientos milivoltios Aunque empieza ya a verse El ruido Que está llegando Ahí a la señal ¿No? Estamos viendo El ruido Que nos está llegando A la señal Yo diría que Para eso Aquí Si notan Aquí internamente Este tiene como Un puntico Para hacer Calibraciones También Ya está la sonda La sonda Entonces estamos ahí Por cien La vuelvo a dejar Por uno Y voy a comparar Las dos sondas Si están bien Calibradas o no Entonces esta También la vuelvo A colocar acá La otra sonda Y la tierra También las uno Entonces las tierras También las vamos Y las unimos ahí Si me alcanza A colocar ahí ¿Cómo la colocamos? Ya Ahí quedó colocada Listo Ahí están las dos Acá Ahí están las dos Por uno Eso está un pequeñito Bueno entonces La sonda Estaba antes Por cien Cierto La verde Volvamos a dejar El canal dos Quinientos microsegundos Y ahora si Como era De dos voltios Ah ya está bien Está en play Esto está jugando No está jugando Pausa Play Debe estar en play Y habilitemos El canal uno Entonces habilitemos El canal dos Y el canal uno Canal dos Se nos subió mucho Este canal Ah porque está a diez Es que está a diez voltios Dos voltios Venga a ver Canal uno Dos voltios Canal dos Está a dos voltios Pero acá está por diez Dejámoslo por uno ¿Vale? Y Dos voltios Entonces ya queda Una con la otra ¿Vale? Si esta la dejamos No por diez No un factor de multiplicación Por diez ¿En dónde? En Por diez Desde nuestro Software No es de la onda No es de la sonda ¿Cierto? Creo que ahí inmediatamente Por uno Está a dos voltios Si la colocó Por diez Con dos voltios Pues Se debe Debe crecer Claro Debe crecer mucho más ¿Vale? Por diez Y acá no por uno Desde el software En por uno ¿Vale? Y Con Dos voltios Bueno Yo creo que ya las dos ondas Están cuadradas Tal vez si se alcanza a registrar No sé si se alcanza a notar Pero si se alcanza a registrar Algo de ruido De perturbación En la onda Habíamos dicho que era un milisegundo El tiempo Entonces va a ser un milisegundo Un milisegundo Nuestros tiempos Se alcanza a decidir Un poquito Esta parte Como que Que si hay un ruido Si la quito Deshabilitamos Por ejemplo El canal dos Y quitemos El canal dos Entonces quitemos El canal dos ¿Quién es el canal dos? Canal dos es Amarillo Entonces quitemos El canal dos Por ahora Y coloquemos bien El canal uno Colocándole Nuevamente la tierrita A ver si se alcanza A limpiar Más la señal Pues no me parece Que esté tan limpia Vienen que ahí Tiene algo como Como que le está haciendo Un poquito La señal Estaba mejor antes Se veía como mejor Y vamos a empezar A hacer una suma De señales Entonces con la otra sonda Voy a llevar Nuevamente a colocar La sonda Del otro canal Canal B ¿Listo? Están nuevamente Las dos señales Y lo que quiero hacer Entonces en este punto Es Pues si resto las dos A menos B Venga Hagamos una operación A menos B ¿Cuál va a ser el resultado? Fuente A Canal 1 Fuente B Canal 2 El voltaje de división Estaba sobre cuánto? Estaban los dos En la misma vaina Estaban sobre 2 2 voltios Habilitemos el canal 2 ¿Listo? Y habilitamos el canal 2 Ahí está habilitado el canal 2 Entonces pues creo que Si tú sumas algo Si 1 menos 1 Te va a dar 0 Pues lo mismo Daría el canal 1 Menos el canal 2 Le va a dar 0 Las dos están a 2 voltios Si estuvieran a 1 Se huiría hay algo No Las dos están a 2 voltios Y Las dos están a 1 voltio Sobre 1 milisegundo Vale Si la sumamos Si la sumamos El resultado Sería 1 más 1 es 2 Ahí yo creo que se ve el resultado La resta es 0 La suma Se aumenta Pues se dobla Se dobla Porque es un cuadrito Más otro cuadrito Pues nos va para dos cuadritos La resta Suma A dividido B Se reduce Y la resta de las dos Suma y resta Ya después tenemos que empezar A entrar a trabajar Multiplicación Y edición File Salvar archivo Guardemos aquí El archivo Salvar el archivo Todo Salvemos todo Y salvemoslo como Guardémosla en escritorio Guarda un tipo TXT Entonces lo podemos guardar .doc Excel BMP JPG Vamos a ver si nos guarda Como un JPG Guardamelo como un JPG A ver que Como guarda esto Ahora vamos el escritorio Y en el escritorio Veamos a ver que guardo por ahí Acá La guardo así como un JPG Ahora guardemos esto Ya no como un JPG Sino guardémoslo Salvar archivos Como La misma Mismo nombre antes Entonces Configuración Configuración Ociloscopio Pero entonces No lo vamos a guardar Como un JPG Sino veamos que más archivos Se pueden grabar Como un Excel Como un Word Vamos a ver como nos guarda Como un Excel Vale Entonces veamos que hizo En el Excel A ver como nos lo guardó Acá Configuración Ociloscopio Que nos está diciendo Que nos entrega esto Nos dice que Yo creo que nos entrega Toda la trazabilidad La huella Del plano cartesiano Tanto en X Como en Y ¿Cierto? Miren Toda la parte Canal 1 Cuando le dije Guardar Salvar Salvar datos Como Todos ¿Cierto? Que me lo guarde Tipo Excel ¿Vale? Entonces en tipo Excel Configuración Ociloscopio Me debe decir Que si quiere Reemplazarlos Sí Canal 1 Pues ahora sí Guardémoslo Como un TXT A ver Salvar Archivos Datas Como Todos Vamos a salvar Esto Un tipo TXT JPG También archivo De imágenes Un TXT Entonces Ociloscopio Guardémoslo a AR Y Veamos como nos guardó Entonces Entremos A la carpetita Escritorio Y ociloscopio Acá está Entonces se va a crear Uno nuevo Opa Y ahí que pasó Ahora este Abrir Pues encuentra El archivo Ociloscopio ¿Por qué? No lo guardamos Como ociloscopio File Salvar Datos Como Todos Guardar Y Guardámoslo como OS Ociloscopio OS Entonces Debe haber Ardugo guardado Como OS Ahí Escritorio Es este Ahora sí Miren Ahí está abriendo Todos los datos Que él está generando En el plano De coordenadas cartesianas ¿Cómo se distingue La X y la Y? Canal 1 Control F O control B Y vamos a buscar A ver Que dice Tería algo Que diga Así Pero Change 1 Cambiaron Entonces Por acá Donde se le dice Edición Buscar Y Control B Pero no Uno Sino dos A ver si aparece Sí Mira Aquí está Canal 2 Ahí está el canal 2 Toda la secuencia de datos Del canal 2 ¿Vale? Como son hartos datos En un plano De coordenadas cartesianas Pues Sí Claro Debe ser siempre harto